En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesucristo, el que vino del Padre y vuelve al cielo, esté siempre con ustedes De Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta Les he dicho todo esto por medio de parábolas Llega la hora en que ya no salvaré por medio de parábolas Sino que les salvaré claramente del Padre Aquel día ustedes pedirán en mi nombre Y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes Ya que Él mismo los ama porque ustedes me aman Y han creído que yo vengo de Dios Salí del Padre y vine al mundo Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre Sin duda que el Verbo Eterno que vino a encarnarse en medio de nosotros Porque es un Dios con nosotros Que nació de María la Virgen Vino al mundo para comenzar este camino de salvación Para llevar a la plenitud aquella historia que es la pretensión de Dios Que todos los hombres se salven Y ahora que deja el mundo y vuelve al Padre Nos ha enseñado un camino Porque Él es el intercesor que tendremos Definitivo a la diestra del Padre Y al dejar el mundo nos invita en adelante A que siempre pidamos todo a Dios en su nombre Sabiendo que nos lo concederá Tenemos que aprender a pedir en la confianza De aquel que vino al mundo y vuelve al Padre Es nuestro mejor intercesor Nadie como Cristo conoce el corazón humano Nadie como el Cristo de Dios Sabrá interceder por la humanidad ante su Padre Y así como con gemidos rogaba el Padre Pidiéndoles que perdonara todo el mal que hemos hecho Como no va a seguir haciéndolo ahora Que está a su diestra en el cielo A este Dios que vino al mundo Para conocernos A este Dios que sube al cielo Para interceder por nosotros Sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te habráseme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que Jesucristo, aquel desde lo alto de la cruz Vino para salvarnos Le bendiga en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo